Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Avanza el entramado todo esto que está sucediendo alrededor de la muerte, del fallecimiento de Devani, porque aparecen en este fin de semana, aparece finalmente este personaje, el Jaguar. Este personaje que ha sido vinculado también en las redes sociales a estos hechos, asegurando que él no tiene nada que ver con lo que sucedió con Devani, dice también que tampoco a él lo apodan el Jaguar, pero sí confirma algo, él confirma que está en los Estados Unidos, que ya salió de México, incluso da a entender que está armado y está listo para defenderse en el territorio de aquel país. Esas son parte de las revelaciones, vamos a escuchar qué es lo que dice el Jaguar sobre este tema, también aparece el otro personaje que está vinculado a estos hechos, cuando menos en las redes sociales que es Oscar Collazo, el que aparece en la fotografía con Samuel García, y que también da su versión de toda esta situación. Mientras, la fiscalía hoy da una conferencia de prensa por la mañana, hoy arrancando la semana, asegurando que ya tienen cinco vehículos detenidos, cinco vehículos que habrían entrado a este motel Castilla horas después de la desaparición de Devani, y que ya también han entrevistado a varias de las personas que iban en estos vehículos. Interesante también, porque ya se siente la presión de las redes sociales. De esto vamos a platicar, de esto vamos a ver qué es lo que dicen los presuntos involucrados, así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos, si les gusta el video les invito a que se suscriban al canal, y también les agradezco mucho ese like, que en este caso que está lleno de contradicciones, y mucha información que no está clara. Y bueno, vamos a iniciar. En las redes sociales se ha manejado una versión que no ha trascendido a las autoridades, no ha trascendido vaya ni siquiera en los medios de comunicación que se han atrevido los reporteros a preguntar sobre todos estos hechos, en las conferencias de prensa no se ha dado ninguna aclaración oficial sobre el asunto, sin embargo la versión en redes se mantiene, y sobre todo como personajes presuntamente cercanos a Samuel García, están embarrados en todo esto, y por esto es que hay tanta contradicción en el caso de Devani. Lo que ha trascendido también es que eventualmente las amigas de Devani habrían sido pues parte de una red de trata de personas en donde habrían buscado introducir a la propia Devani, porque no tenía mucho tiempo de conocerlas a ella, y justamente su llegada a la motel Castilla tendría que ver con esto, con la intención de las amigas de ponerle en charola de plata al jaguar a Devani, y que bueno, al no prestarse ella a pues a estas pasiones del jaguar, pues terminó en estos lamentables hechos. Aquí en este mensaje que resume de alguna manera todo esto, pues vale la pena también para tenerlo claro, pues cómo ha circulado la información, repito, en las redes sociales, aunque las autoridades no han hecho referencia a nada de esto, aguardan un silencio total sobre todas estas versiones, vaya, ni siquiera para decir que no, ni siquiera aclarar punto por punto todo esto que circula en las redes sociales, nada, silencio, pues eso es lo que se ha tenido por parte de las autoridades, como si no sucediera esto. ¿Quién es el jaguar? Persona que mencionas las amigas de Devani en el chat de WhatsApp, este chat también que se ha viralizado. El jaguar sería el hermano del dueño de la empresa Alcosa, donde Devani llegó a pedir ayuda, que es Oscar Collazo. Las amigas cuando abandonan a Devani le dicen dile al jaguar, no, aunque ella les responde Devani que el jaguar les da miedo, esto de acuerdo también al chat. Posteriormente es que las amigas mandan a este chofer de Didi, que dicen que era de confianza de este mismo grupo que se encargaba justamente de, pues de la trata de personas. La amiga le dice a Devani que se encuentra muy cerca del lugar, no, de donde estaban en la fiesta, son unas cuadras de distancia, le dice que se baje y que ahí en Alcosa los estaría esperando el jaguar. Ella justamente dicen, pues, se acercó a Alcosa preguntando por el jaguar, en una serie de videos que no se han hecho públicos, eso es lo que ha trascendido, y que le dicen que el jaguar está en el Motel Castilla con otra persona, con una amiga, y por eso también Devani va a Motel Castilla a buscarlo a él. Eso es también parte de lo que se ha mencionado, insisto, esta es otra de las versiones, porque lo que aquí se está buscando también de dar la razón por la cual Devani entró de la manera tan contundente, vamos a decirlo así corriendo a este Motel Castilla, ¿por qué la motivación de llegar de esta manera a el interior de estas instalaciones? Pero bueno, este es el personaje entonces, y lo que también se han viralizado son las imágenes en las redes sociales, que seguramente ya ustedes la vieron ahí donde está el dueño de Alcosa, Oscar Collazo con Samuel García, esta es una de las imágenes, y esta en donde aparece el jaguar, que presuntamente estaría justamente con este señor, ahí vamos a agrandar un poco la foto, y donde bueno, él habla de las relaciones familiares, ¿no? Que tendría y con ellos, y que se ven en este en esta imagen. Bueno, eso es hasta el momento lo que se ha viralizado, y esto es lo que ha generado muchas dudas sobre la participación de estos personajes en el fallecimiento de Devani, porque no acaba de embonar la idea, la historia de que esto haya sido un accidente, entre otras cosas, porque además esta zona de cisternas, estaba bardeado. Ahorita vamos a hablar de esto, porque cuando menos, ya esto lo respondió la fiscalía. Sin embargo, en el transcurso del fin de semana, y ante la creciente presión de las redes sociales, ojo, y repito, las redes porque las autoridades no han movido un dedo, salieron ya también videos de estos personajes que han sido involucrados, de Jaguar y de Oscar Collazo. Vamos a escuchar lo que dice el Jaguar, que en una primera participación, él asegura que no es su apodo, y que tampoco tiene nada que ver. Él utiliza la red de TikTok, que es a la través de la cual él sube sus videos, y bueno, es la manera en la que él busca hacer llegar esta información. Esto es lo que comento. Mi nombre es Gustavo Isidoro Soto Miran. A mí no me apodan el Jaguar. Me están acusando de feminicidio en el caso de Deban y Escobar. Ayúdenme a compartir este video, me estoy haciendo viral. Eso es lo que él dice, da su nombre, ¿no? Gustavo Soto, y que dice, no se le apoda, no se le conoce como el Jaguar. En un video en TikTok que ya llegó al millón de reproducciones. Sin embargo, después de este video, él hace una transmisión en vivo, justamente en la misma plataforma. Llama la atención que utilice el TikTok, tomando en cuenta que hay otras redes sociales. Pero bueno, él utiliza justamente esta transmisión para asegurar que él, pues insiste que no es el Jaguar, que él no tuvo nada que ver con lo de Devani, y también dice que está allá en los Estados Unidos y da a entender que también está armado porque dice que está listo para defenderse. Digo, entiendo yo que si él es inocente como él lo está diciendo, entonces, ¿por qué? ¿Por qué estar de esta manera? Vamos a escuchar parte de lo que comentó en esta transmisión. Yo hablo en las noticias, es la única forma que se me ocurre de que todo salga la verdad, y ahorita que está, me está viendo gente, está bloqueado mi TikTok. No puedo. Estoy temblando. Claro que tengo miedo, mi familia está en riesgo. ¿A poco creen que estoy llorando por actuar? Sí, soy actor, pero, pero esto no lo está actuando. Bueno, ahí confirma él que es también actor, se dedica eso a la actuación y aparece llorando, vamos a seguir escuchando. Vayan a mi Facebook, mi Facebook es, búsquenme con mi email, es Gustavo Soto, ese ya te lo sabes. Gracias a gente que comparte mi nombre en redes sociales, difamándome que yo soy el jaguar. Es muy importante que grabes esta, este en vivo y vayas a las noticias. Yo estaba en Corpus Christi, Texas, en las motos acuáticas ese día. Yo no me estoy escondiendo de nadie. Sí tengo miedo de decir dónde estoy, pero aquí, aquí en Texas, la con qué defenderme. No sé si enseñarlo o no, porque si saco lo que tengo aquí, mi van a decir que soy cante, que yo aquí sí traigo con qué defenderme, aquí no tengo miedo, aquí estoy en Estados Unidos, yo soy ciudadano americano. Entonces ahí él da a entender que trae, pues que trae algo para defenderse, pues es un arma, eso es lo que entiendo yo, porque si fuera un bat, si fuera algún otro artículo, pues no tendría problema para enseñarlo. Pero dice que está listo para defenderse, aunque también en la misma frase, dice que no tiene miedo, entonces para qué estar listo para esto, para qué estar armado si no tienes miedo de nada, si estás seguro allá en Texas, que eso es lo que él dice, está allá en los Estados Unidos. Vamos a seguir. Yo no hice eso, yo tengo pruebas en mi Facebook, vete a mi Facebook, ahí ahí donde estoy yo en la playa, y luego en la noche ando dando, ando cantando en un karaoke esa noche, y el ocho, el abril ocho, en la madrugada a las cinco veintiocho, yo estaba jugando póker, yo tengo fotos en Snapchat, que todo eso lo quiero compartir, pero no puedo, porque mi TikTok está bloqueado, entonces ve tú, graba este video, ve tú a la policía, o ve a las noticias, y di, este que está pidiendo ayuda, porque no puedo postear nada en TikTok, porque hice viral un video donde, donde llegó a más de ochocientas mil vistas, donde estaban diciendo que yo leía el guión que yo decía, a mí no me dicen el jaguar, yo soy Gustavo, parecía que estaba leyendo porque me daba nervios, sabrá hablar, yo no soy locutor, yo no soy reportero, yo soy actor, entonces, que me van a dar que a mi esposa, que a mi esposa la van a dar en pedacitos, literal, ella está en México, yo estoy acá, ya no puedo yo ir a México, porque me van a dar entonces, pues es parte de lo que dice en este video, ¿no? Dice él que su esposa está en México, él está en Estados Unidos, entiendo yo que él estaba en México con su esposa, sin embargo, tras todos estos hechos, huye hacia los Estados Unidos, se arma ya en los Estados Unidos, y está ya la expectativa. Ahora, él señala que también ya grabó una entrevista para un medio internacional, entiendo yo también una cadena estadounidense, en donde él va a dar su versión de los hechos, todo esto que dice, no lo puede presentar en TikTok porque está bloqueada su cuenta. Bueno, subió videos después de haber subido esta transmisión o cuando menos, después de el video inicial que escuchamos en donde él asegura que no es el jaguar, o sea que siguió usando su cuenta, pero además no es la única red social, caray, hay un chorro de lugares en donde se puede subir ahorita toda esta información y aún así él no lo hace. Esta es la versión en donde asegura también en otra parte del video que ha perdido amigos, que ha perdido contratos, se pone a llorar todavía aún más, aunque como él lo confirma, es actor. Y bueno, esta es la versión del jaguar. La pregunta es por qué no va con todo esto a las autoridades, se presenta, presenta todas sus evidencias, todas sus pruebas, y con esto también se deslinda legalmente de toda esta situación que ocurrió con Devani. Y sobre todo, pues sí, lo que da a entender es que él estaba en México y después se fue a Estados Unidos, cuando menos así lo entendí yo, ustedes ya me dirán en los comentarios. Bueno, quien aparece y también con un semblante completamente distinto, y llama la atención porque también sucedió en estos últimos días, es el otro involucrado en esta versión, en todas estas especulaciones, e incluso algunos dirían también datos que se manejan en las redes sociales, que es este dueño de Alcosa, Oscar Collazo, con un semblante completamente distinto, sin expresar esta desesperación que es la que quiere proyectar el jaguar. Oscar Collazo dice que él está tranquilo y que bueno, efectivamente, ya también platicó con su primo, porque él confirma que es su primo este personaje, Gabriel Soto, a quien le dicen el jaguar. Yo quiero comentarles que estuve recibiendo mensajes de Whatsapp, de Facebook, llamadas, mensajes de texto, de familiares, amigos, personas que apenas el día de hoy conocí, compartiéndome un screenshot en el cual aparece una imagen mía, al lado de una figura política de Nuevo León. Yo creo que ya saben de a quien me refiero. Principalmente lo que quiero comentarles es de que estén tranquilos. Yo estoy bien, no tengo por qué estar mal. Yo estoy bien, yo no estoy involucrado en nada. Mi familia no está involucrada en nada. Hacen mención de dos primos míos y los tratan de involucrar en un asunto mediático del cual ustedes también ya están plenamente enterados. Mi familia no tiene absolutamente nada que ver. Tan es así que creo que mis primos, tengo mucho tiempo sin, tenía mucho tiempo sin hablar con uno de ellos, alrededor de siete, ocho años. Hace unos días apenas hablé con él. Se hace mención de otro primo, del cual creo que le hacen llamar el jaguar. Quisiera recordar su nombre, no lo conozco a ese primo. Tengo, alguna vez escuché de él hace algunos cinco o seis años, pero en realidad no lo conozco. Creo que tratan de utilizar una imagen mía, asociándola con él. Quiero pensar que todo esto es malicioso. Me viene a la mente que es una persona dolida, una persona que alguna vez le embargué y que todavía le duele. O alguna persona que le lo metí a la cárcel o etc. Pues es lo que dice, ¿no? Esa es la versión que presenta este señor, el otro personaje, el dueño de Alcosa, que está vinculado con el jaguar, que dice además que no lo conoce. Bueno, no sé, bueno, confirma que es su familiar, dice, pero que no lo conoce. Esa es la versión que él presenta. Aunque les decía yo, el contraste también es el semblante que él presenta más tranquilo al semblante más desesperado que quiere plantearnos o presentarnos el jaguar en sus videos. Lo que sí llama la atención es que fue prácticamente en paralelo cuando sale el video de Collazo y cuando sale el video de el jaguar. Pero bueno, así la situación, avanzando en esta parte. Mientras, ¿qué está sucediendo en el lado de la Fiscalía? Hoy dieron una conferencia de prensa en donde ya empiezan ya a darle vueltas a otras hipótesis. Porque definitivamente esto del accidente simple y sencillamente no termina de aterrizar. No se termina de creer y hay muchas cosas que tampoco terminan de cuajar. Hoy la Fiscalía General del Estado de Nuevo León anunció que están asegurados ya cinco vehículos que entraron al motel después de Devani. Al descartar que Devani además fue la persona que subió a un vehículo que se observa en los videos del motel Nueva Castilla. Señaló que ya se han asegurado estos cinco vehículos. Porque acuérdense ustedes que también circuló la versión de que en la ventana donde aparece este auto, este vehículo en el video, se mencionaba que ahí se habría subido también Devani, dice la Fiscalía que esto no fue así. Entonces, ellos dicen que están ya asegurados estos cinco vehículos. Señalan que están entrevistando a todas las personas que iban en estos vehículos, aunque no se habla de que se les haya asegurado a las personas. Me llama la atención porque ¿para qué quieren los coches y dejan libre a las personas? Sin embargo, eso es lo que se anuncia el día de hoy y también que se ha entrevistado al resto de quienes estaban ahí alojados o estaban en esos momentos y en días posteriores en el motel Castilla. Ahora, algo que también se ha venido viralizando en estos últimos días en las redes sociales y es importante, es la manera en la que Devani entró a esta zona de cisternas. Porque si bien en un inicio no se tenía claro, ya con imágenes posteriores, se identificó que toda esta área de cisternas estaba bardeada. Es decir, que Devani pudo entrar, como lo vimos a través de las cámaras de la calle, al interior del motel o bueno, en esta parte interior donde está el restaurante y está el motel. Sin embargo, para entrar a esta área de cisternas está esta barda. Esta barda es la que cierra toda esta parte donde está la alberca y donde están las cisternas donde fue encontrado el cuerpo de Devani. Y entonces uno se pregunta, bueno, si Devani entra corriendo por acá donde la ven las cámaras y le da vuelta al restaurante, ¿cómo carajos pasa a esta parte que está protegida por estas tres bardas? Bueno, esto cuando menos llegó a la fiscalía, ¿no? Hoy se le preguntó a la fiscal, oiga, ¿cómo cruzó Devani las bardas? Porque tuvo que haberse atado estas bardas, dicen que son de tres metros, no es nada fácil si supuestamente iba en estado de ebriedad a mitad de la noche y demás. Bueno, esto es lo que dice la fiscal, que tampoco termina de cuajar. Pero bueno, vamos a escuchar su versión. Y respecto al punto del ingreso, no tengo que estar aquí disponible, espero ser muy... Por favor, no me obligan a hacer todo, toda vez que haría mucha secuencia para todas y todos el observar de manera aérea la estructura del inmueble. El inmueble, como bien lo hace referencia, lo que se encuentra es que es un restaurante en desuso de manera circular, que tiene el inmueble una sola ingresos a través de vehículo, que es en donde Devani ingresa a pie. El del área de hallazgo no tiene salidas o, digamos, ingresos anteriores, es decir, desde la carretera. ¿Cómo es que Devani, presuponemos que hace el ingreso? Es porque solamente tiene un ingreso, que es el tamaño de una... No hay una puerta, es solamente el marco de un espacio en donde ella puede ingresar. Es decir, ¿quiénes pueden ingresar a ese espacio? Personas a pie. Ese no se va a lograr ver en la toma aérea, toda vez que tiene, digamos, que un pequeño techo, lo que circunda a la... obstaculiza la visión del marco de ese ingreso. No tiene ninguna puerta, siempre ha estado, es como un arco de un espacio para ingresar y lo pueden observar en perspectiva, tanto desde observarlo de la carretera hacia el interior del inmueble, como del interior del inmueble hacia la carretera, que es una pequeña ventana. Bueno, el video así se escucha, así estuvo mal transmitido en las redes sociales, unas partes se cortaban, otras partes no. Pero bueno, se alcanza a entender esto. Dice entonces la fiscal que debajo del techo hay una... hay una como que portezuela que no se alcanza a ver en las tomas aéreas y que en este arco, porque ni puerta es, habría pasado Devani esta barda y habría podido entrar a estas áreas de cisternas y finalmente perder la vida ahí en un accidente, como es una de las hipótesis que se ha manejado. Pero el problema es que en los otros ángulos, como ella mencionaba, por ejemplo, visto desde la carretera, no se alcanza a ver este arco. Esta es otra de las fotos que también está circulando, ¿no?, sobre esta barda. Y ahí tenemos, por ejemplo, justamente esta zona. Entonces, ella se refiere que es un arco en donde, pues, ni siquiera hay puerta. Ahí está. Ya no le podemos hacer zoom más grande, ya no podemos hacer un acercamiento más grande, pero esta es la parte a la que ella se refiere. Bueno, ya sí soy más grande. En donde supuestamente habría podido entrar Devani a esta zona, ¿no? Entonces, esto todavía, bueno, a reserva de que se vea el arco, porque tampoco se vea ahí, como lo dice ella, esta foto está tomada desde la parte de la carretera, a reserva de que aparezca el arco por ahí, porque yo lo que veo son puertas, ¿cómo hizo para entrar Devani a través de este lugar que está abandonado y cerrado? O sea, es que esto tampoco se acaba de entender. No pudo haber escalado la barda. O sea, también eso yo creo que es muy difícil de creer que Devani haya escalado una barda de tres metros. Y bueno, esta también es otra de las incógnitas que se está dando sobre este caso. ¿Cómo pudo entrar a la zona de cisternas si estaba completamente rodeada? Y si lo hizo, ¿qué la motivó para hacerlo? Porque vamos a regresar al escenario original de que ella entra caminando nada más ahí porque decidió esconderse o decidió meterse nada más porque así lo decidió. Bueno, ¿cómo es posible que se haya metido hasta allá? O sea, abriendo puertas o metiéndose en lugares pequeños para poder entrar a esta parte que estaba completamente resguardada en este restaurante abandonado. Pero bueno, eso es lo que dice la fiscalía en versiones que todavía, repito, no terminan de cuadrar, de cuajar bien. Y bueno, pues las investigaciones, cuando menos, hay que decirlo, van ahí, van avanzando. Todavía no se dice y asegura que esto fue un accidente porque también, la verdad, hay que decirlo, la gran mayoría de quienes están atentos a este tema no lo consideran así. Y bueno, pues vamos a esperar todavía más información y a ver si el jaguar y collazo, bueno, son requeridos por las autoridades que decidan investigar esta línea de investigación porque definitivamente tampoco hablan, repito, de este tema. Bien, amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.